Y bueno, a continuación, le pedimos al secretario del Consejo Directivo CDI, Sion Marco Percado, quien el día de hoy nos presenta al Consejo Directivo CDI para dirigir un mensaje. Señoras y señores, es para mí un honor y un orgullo poder transmitirles estas breves palabras en esta ocasión tan especial. Hoy me quiero dirigir a nuestros queridos atletas, que representarán dignamente a nuestro país México, y por supuesto al CDI, en los próximos días en Israel, en la vigésima primera Maccabea Mundial. Estamos rompiendo un récord histórico en ser representados por una delegación de más de 350 personas, aproximadamente 300 atletas distribuidos en 18 disciplinas deportivas diferentes. Sabemos lo difícil que es prepararse para un evento deportivo de esta magnitud, lo duros que son los entrenamientos y la disciplina tan estricta que se requiere. Pero en esta ocasión, después de dos años tan difíciles de pandemia, y todas las adversidades que hemos tenido que pasar, han sido aún más difíciles. Sin embargo, finalmente llegó el gran día. Y estamos aquí con el fin de aplaudir y reconocer su esfuerzo y dedicación, para que salgan a las canchas a dar todo su mejor esfuerzo, por lo que han trabajado tan largón. Lo más difícil ya lo hicieron. Y hoy quiero pedirles que disfruten de esta aventura. Échenle todas las ganas y por supuesto, fueran el limpio, para que todo ese esfuerzo haya valido la pena. Desde ya les puedo decir que todos ustedes ya son ganadores. En nombre del Centro Deportivo Israelita, la Casa de Todos, les manifestamos que estamos muy orgullosos de cada uno de ustedes, por todo lo que han logrado, y estoy seguro que los resultados serán extraordinarios. Que tengan un excelente viaje, cuídense mucho, y nos vemos muy pronto para que nos platiquen de sus experiencias. Leitraor, Inesía Torra. Gracias, señor Mercado. Pedimos a María José Alcada que nos dirija sus palabras. Muy buenos días tengan todos ustedes. Como presidenta del Comité Olímpico Mexicano, es un gran honor y orgullo poder acompañarlos en este evento tan emocionante y conmemorativo para esta gran comunidad. Con mucho respeto y agradecimiento para el señor Mercado, secretario del Consejo de Ejecutivo, para el vista, señor embarcador, un honor estar con ustedes en este presidium, para Víctor Goldner, presidente del Comité de Matariada 2022, para Mónica Kibri, presidenta del Comité Ejecutivo, Gabriel Chano, jefe de la Federación Mexicana, y Marco Chabot, presidente del Comité Central. Pero en especial, permítanme dirigirme a los atletas y entrenadores que representan a esta gran delegación. Lo que ustedes representan para todas las familias presentes es esperanza, es ilusión, es el sacrificio tan grande que ustedes hacen para lograr ser seleccionados de este gran evento. La Matariada representa el esfuerzo, el logro para que ustedes puedan estar representando a este gran país, a México, porque ustedes van en nombre de nuestro país. Ustedes llevan ese gran honor que no es tan fácil representar a México en estos grandes estamentos. Lo logran quienes se esfuerzan, lo logran quienes determinan estar en estos eventos, y ustedes lo lograron. Por eso, siéntanse orgullosos de que aquí está el Comité Olímpico Mexicano, un comité que representa los aros olímpicos y que entiende lo que ustedes están representando en este momento. Por eso, para mí, como presidenta del comité, es un honor poder venir y acompañarnos. Desearles el mejor de los éxitos, pero también decirles a ustedes que tienen que luchar con honor, con firmeza, pero siempre respetando las reglas. Por eso, les deseo el mayor de los éxitos y cuando regresen, siéntanse más orgullosos de los éxitos que van a traer para México y esta gran comunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, María José, por esas excelentes palabras. Es momento de recibir a la banderada y a la descuerta. Ellos son deportistas destacados deportistas destacados en sus disciplinas y reconocidos por nuestra institución. Con ustedes, el abanderado Abraham Atri Fusa. Señoras y señores, primero que nos ha dado la BACAMIA. Ladies and gentlemen, we would like to present to you a BACAMIA. Aquí viene tal, Abraham Atrio, Cruzado, Campeón Nacional en 2022, Seleccionado Nacional Sub-20 en el 2021, Seleccionado Nacional en el 2021, Participó en Macariadas Mundial Panamericanas desde el 2017, Los Líos en Brasil, Medalla de Bronze en el 2013 y los 1017 en el cuarto lugar. Bienvenido. Jennifer Provostoider, Gimnasia Rítmica. Pertenece al equipo de Gimnasia Rítmica desde hace más de 15 años. Participó en las Olimpiadas Nacionales, Macariada 2017 en Israel y Panamericanas de la Especialidad. Amanda Nava Akin, Tennis. Jugadora del circuito estudiantil de tenis de Estados Unidos del 2017 al 2020, rankeada entre las mejores jugadoras de su conferencia, Medalla de Oro en la Macaviada Panamericana 2019. Molly Beiser, Bollywood de Playa. Participó en los JCC de Dallas, obteniendo el primer lugar. Obtuvo tercer lugar en la Macaviada Mundial 2009. Medalla Bronze de Macaviada México 2019. Jacobo Daba Musali. Softball. Ha participado en 30 campeonatos nacionales, 9 Macaviadas Panamericanas, 7 Macaviadas Mundiales, una medalla de oro, 2 de plata y sincro de bronce. Moisés Pinkler Fútbol. Participó en Macaviadas Panamericanas Mundiales, 2013 y 2017 en Israel. Semifinalista en Macaviadas Mundiales, 19 en medalla de oro en Macaviada Panamericana de México. Fuerte el aplauso. Alejandro Bordati, básquetero, seleccionado de Estado de México 2018, campeón torneo estatal, participante del torneo nacional, participó en JCC Atlanta 2019, capitán del CDI durante nueve años. Fuerte el aplauso, por favor. Pedimos a todos ustedes, se pongan de pie. La persona a la izquierda, ya. ¡Gracias! 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 Conversión a la izquierda, ya. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!